El concepto ideal de lo del videoclip era una chica viajando en un bus que se iba hacia la Sierra Central y dentro del televisor salían esas imágenes. El tema es que no se llegó a culminar todo el proceso y al final quedó eso nada más. Claro, sí, fue una parte. Claro, entonces cuando nos dimos cuenta estaba bien todo el concepto y es abajo donde está la verdadera estación central de estos desamparados, donde pasa el tren. Bueno, Vía es el comienzo de la reingeniería de la banda, a comienzos del año 2000, puesto que nosotros veníamos de hacer un disco un poco más comercial hacia la gente. Recibimos bastantes críticas del lado cultural, pero fuimos aceptados en el lado comercial. Entonces cuando volcamos a hacer esta reingeniería de la banda, le ponemos ese disco, hacemos viaje de vuelta. Vía es una canción que nace entre la distancia de dos personas y un corte romántico. La hicimos componiendo justo hacia la Sierra Central, nosotros tenemos bastantes fans allá en lo que es Sorolla, en esto Huancayo. Fue una reingeniería musical de la banda pasar de un estilo, digamos, new wave post-punk, a una onda más, digamos, electro pop, o electro new wave, o electro rock, digamos, que más que todo se maneja a nivel de Latinoamérica en cuanto a bandas, no con performance, con batería, bajo guitarra y aparte eso se puede decir. Uy, la flor de esta canción. Un inicio cuando trabaja, estuvimos en la primera etapa del disco El Tiempo, donde salió el tema Vía, con este nuevo sonido y con sonidos electrónicos de porsecuencia. La siguiente etapa estuvimos sin Gustavo, por lo cual teníamos que cambiar ciertas cosas como los sonidos que había estado trabajando el teclado, porque, digamos, la banda pasó de esa etapa nuevamente a ser una banda guitarrera. Era como las 4 de la mañana y justo pasa el tren, pues, ¿no? Y pasó el tren y todo nos puso para que pase el tren. Que menos dice, ah, ¿qué tal producción? Hay una inversión ahí, millonaria, pasó un tren. En esa época, pues, ahora ya las cosas han cambiado completamente. Pero fue una muy bonita experiencia. Esta vez no faltarás. Estoy aquí otra vez.